Este tipo de actividades pues te enamoran más de tu profesión y sabes que puedes estar ahí apoyándolos, aportando algo que les va a ser de beneficio. Aún hay alguien a quien ayudar en especial a esos niños que no saben que el mundo hermoso fue del área donde ellos viven que si se preparan y siguen estudiando pueden ser alguien importante en la sociedad y en su misma familia.